Chacachón, que pasen aquí y en este video te traigo un video muy especial, porque muchos guardianes no conocerán combos de armaduras eróticas con armas y eróticas, sobre todo el primero que os traigo, menos de un 1% de todos los guardianes que juegan a Destiny saben este truco, así que dejate un like, compártelo, suscríbete por lo más y recuerda activar la campanita y pasar de todo de por el canal que es un video único y fresca, fresca, fresca y veréis, esta última semana y las anteriores te estaba subiendo todos los días dos videos, así que estar adentro al canal, pasate por ellos y revisa el video. Si no te has olvidado de alguno, sí, también me puedes dejar ahí otros combos que quieres que pruebes y te traiga, porque esto puede ser primera parte, sí, porque hay otras más, igualmente te traeré los combos para la siguiente temporada, sobre todo aquí hay uno o dos que te vendrán bien para la siguiente temporada, así que vayamos al lío, fíjate, el primer combo, fíjate lo que está pasando aquí con Tarrabá, pero bueno, estoy ahí disparando ahí 60 balas sin tener que recargar, pero bueno, ¿de quién esto es brujería a la hoguera? Pues no, es un exótico que poca gente conoce, sí, menos de un 1% de los guardianes conocen este truco, eso es, los pantalones pacificadores, donde recarga los subfusiles guardados y te permite prepararlos al instante, básicamente estamos guardar y desguardar o sacarlo de nuevo, prepararlo de nuevo el subfusil. Lo único malo, tiene un cooldown de 10 segundos, pero esto lo puedes hacer tanto en PvE como en PvP Crisol, que te encuentras en el Crisol un titán con barricada, con esto revientas ya la barricada y también te quedan balas extras para reventar al titán que está detrás de la barricada. No solo vale con Tarrabá, te vale con cualquier subfusil que tengas, tanto de leyenda como exótico, lo único que con Tarrabá pues es especial porque tenemos apetito voraz y podemos sacarle el máximo partido a ese apetito voraz sin tener que recargar. Así que sí, como se hace, básicamente lo que debes hacer es disparar el subfusil y cambias a otra arma, a tu cinética o pesada y rápidamente otra vez a tu subfusil sin dejar de presionar el botón de disparo y así se autorrecargará. Lo único son unos 10 segundos de cooldown, no puedes hacerlo esto constantemente, lo haces una vez y te sale, luego tienes que esperar otros 10 segundos para que te vuelva a salir. Es lo único malo, pero dejame en los comentarios, ¿conocías esto? Seguramente no, ahora dirás, si yo soy de aquí, si 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 si. Dejame en los comentarios, vamos, y dejame un like para este pedazo de combo. Siguiente combo, vamos con los hechiceros y los cazadores. Los hechiceros, tenéis para recargar ahí habilidades súper rápidamente, con un exótico, y ese es el pecado de Nessarek. Las bajas con daño de vacío aumentan la velocidad de recarga de la energía de habilidad. El caso es que pocos wardenes saben que lo puedes juntar con cualquier subclase, no hace falta que te equipes el vacío. Solo necesitas un arma con daño de vacío y cualquier subclase, subclase solar de arco de atadura de stasis y de vacío. Lo que quieras y te va a recargar todas las habilidades. Simplemente con bajas de vacío. La mejor es lanza gravitatoria porque tiene para limpiar muchas grandes oleadas de enemigos sin tener que pestañear. Básicamente porque las bajas explotan y liberan pequeñas bolas de vacío. Así que te puedes poner cualquier subclase con pecado en esa rec y usar lanza gravitatoria y recargar tus habilidades más rápido. Lo mejor es usar la atadura si la tienes y la invocación de mente hilada con tu granada de grilletes. Consuma la granada de grillete y usa ahí tu lanza gravitatoria y empiezas a suspender ahí a todos los enemigos. Súper divertida de usar. Déjame en los comentarios si lo conocías y aún si lo sabías. Pecado en esa rec no es solo exclusivo del vacío. Solamente bajas de vacío. Pero te puedes poner cualquier otra subclase. Y seguimos con lanza gravitatoria. En este caso los cazadores con cota de gerifalte donde tus armas de vacío obtienen proteger volátiles cuando vuelves a ser visible. Y si derrotas a un combatiente mientras usas un remate cuando eres invisible todos tus armas obtienen daño adicional. Para ello te pones aquí tu vacío. Y te tienes que poner ejecución con estilo sí o sí. Para así tras derrotar un objetivo que se encuentre bajo su presión, debilitamiento o volatilidad. Obtendrás invisibilidad y media certera. Para eso te pones una granada con eco de socavación y que comience la fiesta. Todo el rato te vas haciendo invisible de locos. Sí. Y tienes ahí también daño extra de locos este con un vaso. Cambiamos a los titanes. Fíjate. Ocaso gran maestro. El de reina bruja. Fíjate el jefe como me dispara y yo sobrevivo a todo. Soy inmortal. Este gran maestro seguramente a muchos les costará. O es uno de sus menos favoritos. ¿A que sí? Básicamente por el jefe. El jefe no me derrota. ¿Por qué? Por un exótico que lo ha mejorado. Y ese es baluarte. Donde más emisas estadísticas de protección con la espada y recibes menos daño al bloquear con una espada. Y también te da restauración. Después de bloquear lo ha mejorado. Bueno, lo ha mejorado ya hace varias temporadas que te traje vídeo de él. Esto juntándolo con tu atadura que ya te subí esa build. Y el estandarte de guerra eres completamente inmortal. Esto lo estoy usando con lamento. Y fíjate el jefe pues es que vamos me hace cosquillita solamente. Pero no es lo único. También hay otra espada con la que la puedes juntar. Y esa es línea mundial cero. Que lo han mejorado. Porque ahora puedes usar el ataque pesado dos veces consecutivamente. Antes solo era una. Ahora son dos. Lo mejoraron esta última temporada. Y fíjate ahora con estos guanteletes y esa espada vas volando por ahí. Este es un sector perdido en leyenda. Ese campeón ¿dónde está? Ah, ha desaparecido ya de locos. Si quieres la build de la titana con atadura la tienes ya en el canal desde hace un mes. Más de un mes. Vamos con los hechiceros. ¿Quieres tener habilidades por un tubo con tu arco 3.0? Ya sabes lo que debes de usar. Ah, todavía no. Para eso te hago este vídeo. Claro. Debes de usar tu casco astro recaído. Donde los rastro iónicos que crean se mueven más de prisa y te otorgan energía de habilidad. Para ello vamos a usar tumba delicada. Que es gratis. Bueno, gratis del paso de temporada. Pero ya este paso de temporada no está. Así que necesitas el DLC Reina Bruja. Donde los golpes finales con esta arma tienen posibilidad de generar rastros iónicos. Entonces estás generando rastros iónicos por un tubo con tu subclase de arco. La mejor subclase de arco la tienes ahí subida en el canal ya. Con tu astro recaído vas cargando ahí habilidades por un tubo. Empieza a tirar de todo. Granadas, cuerpo a cuerpo, grietas, sobre todo con tu alma de arco. Y encima esto explota y todo. Bueno, esto está de locos. Es muy divertida de usársela ahí y empieza a usarlas. Queridos cazadores y cazadoras. Ya subí esta build hace tiempo. Y parece que otros guardines la están subiendo de nuevo. Muy sencillo. Debes de usar tu antelete de guardajuramentos. Y puedes usar, en este caso, dos arcos. Para la siguiente temporada, el arco de Stasis D. La temporada de Lifefall. Y si no, pues puedes usar el arco de la espira. Pero con guardajuramentos lo que vas a hacer es aumentar el daño. Hasta más de 600% más de daño. Así que, ya sabes. Ya te lo subí hace tiempo. Parece que la están volviendo a subir otros guardianes. Pero tienes dos arcos. En la temporada de Lifefall. O también tienes el de dualidad. Usa el que quieras. El que más quieras. Ambos son buenardos. Sobre todo, la siguiente temporada. El arco de Stasis D. Lifefall. Te va a venir de locos. Seguimos con los hechiceros. Muchos en directo. Tu es Daikiri. Me decís. Daikiri, ¿cómo estás recargando divinidad automáticamente? ¿Qué estás haciendo? ¿Brujería? Pues no. Máscara de Cenotafio. Que a partir de reservas se recargan constantemente tus fusiles de rastreo. Infligir daño a un campeón o a un vehículo o a un jefe. Lo marca como objetivo. Y al marcarlo, genera munición pesada para tus compis y para ti. Energética. De loco. Con lo que todo el rato tienes munición energética. Lo bueno es que lo puedes juntar con Cetro de Ager. Con Cetro de Ager lo que haces es que consume tu energía a full. Y estás aprovechando esa energía de la super en tu Cetro de Ager. Esto te va a venir de locos para la siguiente temporada. Sí, de locados. Porque la Stasis, la temporada que viene, se mejorará un pelín. Así que ya tienes aquí un par de builds para la siguiente temporada. Para cazadores y para hechiceros. Máscara de Cenotafio con Cetro de Ager. Aprovecha ahí a full tu super de Stasis porque todo el rato te estás recargando el arma. Y no pierdes ese daño de super locos. Este Cetro de Ager también lo puedes usar con tu cazador, con rastreador de enemigo. Donde la han cambiado. Ahora, infligir daño en combatiente poderoso. Obtiene bonificación del daño de la charma. Que coincida con tu subclase Stasis con Cetro de Ager. Ya te subí build de esta antes de que llegase Crota. Así que te vale también para la siguiente temporada que mejoran una mejilla la Stasis. Así que por ahora hasta aquí estos pedazos de combo. Déjame en los comentarios cuáles te gustan más. Sale ahí, pruébalos y vuelve y dime si te gustaron y si no te gustaron. También me puedes dejar otros combos. Pero ya tengo yo la segunda parte. Así que 700 likes. ¿Vale? 700 likes. Llegáis perfectamente. Llegáis a 700 likes. Y instantáneamente os subo la parte 2. Que viene también de la confechoría. O incluso la pistola exótica con Halo. Y otras pistolas que se van a mejorar la siguiente temporada. Que te vas a quedar tan loco. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete. Pero además déjame en los comentarios que te parecen divertidos. Todas estas build locos. Y ya estás. Suscríbete. Muchísimas gracias por estar. Suscríbete al canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo. Por el tema del cuate bien. Soy de aquí. Y si no veo, pues gracias. Y por ti. Muchas gracias. Gracias. Gracias.